Y-ye-y-yo, y-ye-y-yo, si-na-na-na-ni-na-ni-na, si-na-na-na-no. Dime que lo que, ya tú sabes que te quiero pa' mi baby. Tú y yo, en la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Hasta el amanecer Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Dime qué es lo que es Y ya tú sabes que te quiero pa' mí, baby Tú y yo, en la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo Hasta el amanecer Quiero hacerte el amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos!